¡Atención! 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 ¡Y ahora sí que si manita se arregla que no se diga que esto... ¡Se mueve! ¡Que se note! ¡Que se note que estamos en el cángulo! ¡Vámonos suave! ¡Vámonos suave! ¡Así, Meneíteo! ¡Meneíteo! ¡Meneíteo para el culito chiquilla! ¡Vámonos a gote! ¡A gote! Aquí ha sido buen rollo nuestro Yomalena Movimiento Bueno, ahora sigue sin tregua Recolócate ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien, sí o no? ¿Cómo lo lleváis bien, sí o no? Aquí ha sido buen rollo María Enriqueta Que se debe a las etiquetas María Chiquilla Se recuerda que son nosotros Para todos los públicos Para pequeños y mayores Vámonos al goce Al goce peña al goce Que se note Que se note que estamos en el canguro ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Cómo lo llevamos? Que goce, que goce Así, así, movimiento Que recuerda que son nosotros Para todos los públicos Para pequeños y mayores Así, así, suave y lento Ahora sigue sin tregua Recoló más de un poquito ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Quién quiere caña? Cañita ¿Quién quiere caña? Cañita Vámonos para atrás Que mola, que mola mucho más Que lindo sería Si tú por eso Aquí, pero ya me tienes en tu Dejas cañería Pero no me dices Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, 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 si Si, 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 si